¿Qué es la Universidad de Costa Rica? Desde lo administrativo, desde su organización hasta lo que ellos consideran altos salarios de sus funcionarios. Quisiéramos conocer en su criterio cómo ha respondido la universidad frente a estos ataques y qué debe de hacer la universidad en el futuro. Patricia me pregunta sobre qué hemos hecho y qué cosas deben hacerse. Pero yo debo explicar primero que los ataques que se han hecho y todavía se hacen a la Universidad de Costa Rica responden a una intención orgánica, estructurada, articulada o concertada, como uno lo quiera llamar, que tiene el único propósito de debilitar a la institución más prestigiosa de nuestro país y que además es una institución que reafirma y resguarda principios muy importantes del Estado Social de Derecho. Bueno, ante estos embates, ¿qué ha hecho la Universidad de Costa Rica? Y voy a referir a las condiciones recientes. Además de las publicaciones que realizamos y que ustedes ayudan a formular y a transmitir, y creo que son realmente muchas, y hemos creado muy diferentes medios para intensificar esos procesos de comunicación, además de eso ha habido un intenso lobby político. Lobby político que ha pretendido ganar aliados en esta lucha por preservar una institución emblemática y además benemérita. Y yo tengo que decir que en ese proceso, que se ve muy poco, hemos sido, sin embargo, especialmente exitosos. Tan exitosos que, como ustedes pueden ver, en el año 2014 y 2015, se salvó el presupuesto universitario, quedó intacto tal y como había sido negociado en la comisión de enlace, pero hay algo que siempre queda inconcluso, digamos, o lo diré de otra manera. Todo puede ser mejorado. ¿Verdad? Y yo creo que tenemos que mejorar nuestros procesos de comunicación hacia adentro y hacia afuera. ¿Cuál es o cuál debería de ser a futuro en realidad el papel definitivo de los tres medios de comunicación que tiene esta universidad? Estamos hablando del sistema de radios, el semanario y el canal, que sinceramente a veces pareciera incluso a nivel interno como que cada quien va por su lado. Bueno, yo creo que sí ha habido intentos de coordinación, ¿verdad? Pero estos intentos de coordinación seguramente terminan siendo aislados y no son algo orgánico y sistemático, ¿verdad? Entonces creo que deberíamos trabajar hacia ello, porque en algunos momentos los tres medios, digamos, que se han enlazado a pesar, ¿verdad?, de que tienen naturaleza diferente. Y, bueno, en ciertas actividades lo han hecho. Pero eso, repito, ¿verdad?, debería ser mucho más sistemático. Aquí yo creo que es absolutamente necesaria y oportuna la referencia al posicionamiento que ha logrado el semanario Universidad, cuya incidencia sobre incluso la agenda pública nacional y la discusión política ha sido muy grande. Y se ha logrado gracias a que el semanario Universidad se ha convertido en el medio por antonomasia del periodismo investigativo en nuestro país. Ningún otro medio tiene el nivel que tiene el semanario Universidad en ese aspecto. Bueno, entonces, yo creo que los tres medios universitarios, además de coordinar, deben ir desarrollando estrategias de comunicación, de programación, que les permitan incidir sobre la vida nacional. Aquí yo tengo que hacer también una manifestación de principio, ¿verdad?, y es que la administración no se ha metido, no se mete y no se meterá en los medios de la universidad. O sea, no debe haber absolutamente ninguna restricción ni definición de la línea editorial de los medios, de parte de la administración universitaria. La libertad de expresión y la libertad de prensa debe ser absoluta. Sin embargo, la administración puede dar los medios y apoyar esas coordinaciones que sean impulsadas por los directores y directoras de los propios medios. Don Genin, ¿cómo consigue usted una universidad abierta, transparente y ágil? Bueno, una universidad moderna debe ser, bueno, precisamente transparente. Debe, como ustedes saben, responder a esos principios de gobierno abierto que nosotros estamos impulsando. Que hemos practicado de una manera a ratos intuitiva, pero que ahora debe ser practicada de una manera más sistemática y respondiendo a los principios que ya internacionalmente se conocen sobre el gobierno abierto. Y los principios son muy conocidos. ¿Qué son eso? Transparencia, colaboración y participación. En cuanto a la flexibilidad y agilidad, tengo que decirles lo siguiente. La universidad, me refiero a la institución, le dio una importancia muy grande al desarrollo de plataformas electrónicas o plataformas digitales, y dije al principio que los resultados no han sido los esperados. Y existe una crítica que yo creo que llega a un malestar y descontento grandes sobre estas plataformas digitales. Entonces, esta administración tomó la decisión de transferirle el análisis de todas estas plataformas al centro de informática y se ha efectivamente constituido un grupo de trabajo que está tratando de salvar las cosas desarrolladas y en algunos casos tendremos que desecharlas, y en otros casos tendremos que empezar de nuevo. Entonces, esto ha producido un atraso importantísimo en eso que queríamos lograr, la flexibilidad y la agilidad. Entonces, efectivamente, tenemos que basarnos en el desarrollo de plataformas informáticas, pero, bueno, tenemos que hacerlo ahora de una manera técnicamente correcta y, entre otras cosas, como ya lo decía, tomando en consideración al usuario o la usuaria.